bienvenidos al segmento de vagando con ph estamos acá en familia para disfrutar de las atracciones que tiene nuestro país el salvador en el sunset park podemos disfrutar en familia bueno con amigos vemos acá de diferentes países de diferentes nacionalidades que han venido para presenciar este maravilloso destino que posteriormente pues van a ver la impresión que vamos a tener sobre cada uno de los juegos mecánicos desde luego primero les voy a contar paso 1 tener todo el entusiasmo de venir obviamente pasan ustedes a comprar su tarjetita por ahí la pueden ver la tarjetita y ustedes pueden recargar las veces que ustedes quieran se la pueden llevar los pagos se aceptan con tarjeta de crédito tarjeta de débito chivo wallet o cualquier otra modalidad o pago en efectivo si ustedes así lo desean que acá en el salvador pues se reciben dólares y bueno vamos a disfrutar cada uno de los juegos mecánicos que por cierto tienen un nombre bien peculiar y vamos ya con santiago porque está desesperadísimo a este que está a mis espaldas para que ustedes vean esas reacciones vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Chivísimo! ¿Cuánto le das? Les doy 80 en el like. ¡80 like! Ven, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Las áreas naturales. No tiren la basura, ¿verdad, Santiago? No. ¿Qué no tiren la basura? No. ¿Ok? Hagan siempre turismo responsable. Vean que el Salvador se está potenciando muchísimo a nivel internacional. Viene ya mucha gente de otros lados para que ustedes los puedan también ver lo que hay acá. Así que, bueno, veamos. ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Como todos nos ven, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le das? Amigos, estamos aquí y nos vamos a columbiar en un barco Este barco es de China A mí no me gusta la China porque se ve feo ¿El qué? El barco, no Estamos aquí y vamos a continuar con las atracciones Estamos en el barco con una especie de péndulo Para que, pues, vamos a sentir esa sensación extrema Y hace así Se columpea Vamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!